En nuestro club, en nuestro cantón, se ha dado que tenemos un seleccionado del Ecuador en la disciplina de judo. El seleccionado se dio a través del primer ranking nacional, en el cual Freddy Delgado se ubicó en la tercera posición y le dio el derecho de participar en el campeonato Open Panamericano a realizarse en Guayaquil. Yo me metí hace más o menos dos años en el gimnasio funcional del profe Evichy porque tenía sobrepeso. Entonces yo bajé a los 80 kilos y después de eso mi amigo Renato me convenció de meterme a lo que es la disciplina de judo. Entonces llevo entrenando ya un año y medio judo. A él se le desabrieron las puertas al entrenar judo, ya que él era un joven obeso de 107 kilos y se acercó al gimnasio, entrenó, bajó de peso y luego de eso ya se involucró en la disciplina de judo. Ha tenido varias competencias, entre ellas la más importante de este año que fue el ranking nacional. Al quedar en tercer lugar tuvo el derecho a ser seleccionado del Ecuador. Me había metido más por un hobby porque en las tardes a veces no hacía nada y mi mamá me dijo, o sea, para entretenerme más que todo, pero se me dio la gran oportunidad de poder participar en las diferentes competencias. Recordar que Freddy es el primer año en esta categoría, todavía el próximo año él tendría que seguir en la misma categoría que ya es la de cadetes, entonces hay muy buenas posibilidades pronósticas para que el próximo año también pueda estar dentro de la selección del Ecuador. Está previsto para el 28 y 29 de este mes, el 28 es el pesaje. Mi presencia aquí es para, sobre todo, solicitar, pedir apoyo, ayuda a todas las personas que nos puedan ayudar a solventar los gastos, sean migrantes, empresa pública, privada, el gobierno, para que nos puedan ayudar para la participación de nuestro deportista en la selección del Ecuador. Nos han colaborado bastantes personas y, bueno, ahora pido a alguna empresa pública, privada, personas tal vez que están en los Estados Unidos, que nos colaboren también en lo que es la parte económica para poder solventar algunos gastos de lo que requiere la competencia nacional. Lo que es la carnetización, que muchísimas gracias a la doctora Nancy León y el señor Miguel Ayabaca nos han podido ayudar para realizar el mismo. También es lo que consta del seguro, son los parches también que vienen directamente de Hungría, entonces son valores elevados en ese caso. Y sobre todo son los uniformes, los judoguis, que tienen un valor aproximado entre 300 a 400 dólares porque son ya oficiales para competencias internacionales. Estoy, me comprometo a dar lo mejor de mí en la competencia, a estar en algún puesto superior. Claro, llevar el nombre de Gilón siempre, representando al Cantón orgullosamente. Gracias. 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 Gracias.